Por las apartes, son para ti. Venga ya, es botín de guerra. Deja irnos pillando el que va a pasar. No somos la espalda, nos caemos reglas. Se os pagará bien, pero tenéis que obedecer. Solo son un par de putas por tres. Ya tú no puedes terminar. De igual forma que yo tengo una orden directa de Constalte y de ejecutar a cualquiera que les obedezca. ¿Me sigues? Sí, vale, lo pillo. No hay problema. ¡Ataquen oficial por la vida! ¡Ataquen oficial! He pecado en nombre de Dios. Mucha sangre se ha vertido en las tierras de este valle. Mientras digo esto, la sangre sigue fluyendo. Perdóname, que la obra divina requiera sacrificios no significa que esté limpio. Perdóname, pues desde que sufrí los estigmas en mi juventud, he pecado en tu nombre. Perdona a aquellos a los que he matado y a aquellos que han muerto en mi nombre. No sabían lo que estaban haciendo. Perdóname, perdóname por la obra que aún no he completado. Pues aún hay mucha sangre que no se ha vertido. Sois todos cazadores, del primero al último, y me enorgullece. Hoy llega vuestra última lección, la prueba que todo cazador debe afrontar. Hoy rastrearemos la única criatura más grande y más cruel que yo en todo este valle. Hoy abatiremos un oso. Solo cazamos osos cuando envejecen y se vuelven intratables y comienzan a aventurarse en la aldea. Y ahora hay uno de tales osos. Lo he rastreado hasta su guarida, lo he visto deambular por el valle, siguiendo a otros animales. Debemos arrojar nuestras lanzas todos juntos. Cuando se yerga, apuntad directamente al corazón y sed precisos. Un disparo afortunado entre las costillas puede tumbar a cualquier bestia. Rogad por vuestra puntería porque no tendréis una segunda oportunidad. He ido al foro durante un mes para oír hablar al profeta. Visto ropajes del vulgo, no está bien que vean al hijo de una gran casa por aquí. Se rumorea que los patricios y los hombres de la iglesia de Occidente quieren silenciar al profeta. Solo puedo oír y reproducir las palabras del gran hombre. Nadie ha contado nunca la verdad de Dios, pues nadie puede conocerla. El corazón de un granjero o un soldado es más sagrado que el de los señores y emperadores. Aquellos que afirman hablar en nombre del Creador nos engañan a todos. Nadie habla por él. Su voz es el cielo, el agua y el flujo del mundo. ¡Montro, comierto! ¡Scary!! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡GM! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos ya a matarte! ¡Vamos! ¡Vamos! Entonces llegó Constantín. Me cogió la cabeza con las manos y sonrió. Me dijo que lo entendía. Que había sido como yo en el pasado. Que había pecado, pero que podría conseguir el perdón. No he sido más que un objeto contundente. Golpeando ciegamente. Me dijo que podría redimirme. Que tenía una habilidad especial y que solo necesitaba mejorarla. La Trinidad me convertiría en un arma. Me llevarían en la buena dirección. Casi lloro y beso sus pies. Me convertiré en lo que estaba destinado a ser. Por la Trinidad. Por Constantín. ¿Qué te ha dicho? No depende solo de él. Pero nos va a dar una recomendación a los dos. Luego habrá una especie de... ceremonia de iniciación. ¿Eso es todo? ¿No puede hacer nada más? Mira. Algunos de ellos tuvieron que esperar años antes de ascender en la Trinidad. Hay que tener paciencia. Cuentan muchas cosas. No solo tus resultados. Como que hay una especie de curamento. Y luego está la ceremonia. Dijo que muy pronto lo averiguaremos. Ojos. Ojos. ¡Suscríbete! 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 Hay una especie de curamento y luego está la ceremonia. Dijo que muy pronto lo averiguaremos. ¡Suscríbete! 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 Me pierdo en recuerdos. Me pierdo en pensamientos sobre el día en que murió el Lord Croft. Cómo se alteró el plan. como que habíamos fracasado. Y antes de eso, mis primeros días con la Trinidad. Aprendiendo las historias secretas del mundo, aprendiendo que era nuestro deber salvarlo. Y antes aún, la infancia. Constantín y yo solo podíamos confiar el uno en el otro. Luego me libero. Pero... vuelvo al presente. Siempre he hecho lo que había que hacer. Y esta vez no será una excepción. ¡Necesito fuego de cobertura! ¡Fuego concentrado! ¡Ha caído! ¡Voy a posición! ¡De fondo a cubierto! ¡La tengo! ¡Ya! ¡La mato! ¡Ya! ¡Alto a posición! ¡Se ha atado! ¡Alto a la radiada! ¡Voy a cubrirme! ¡Voy a posición! ¡Te pongo a cubierto! ¡Toma aquí, pecado! ¡Se ponen! ¡Nosil! ¡Está herida! ¡Hu! 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 ¡Esto es un cabaquín ya ahora! ¡Apantá! ¡Hu! 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 Croft actúa contra nosotros a cada instante. Han despertado un fuego en su interior. Lord Croft era un ratón de biblioteca que no poseía una verdadera determinación. Era un cobarde. Su hija es distinta. Hoy casi doy la orden de que nadie debe matar a Croft sino yo. Temo que esté empezando a nubearme el juicio. Tengo que recordarlo. El objetivo aquí no es matar a otro Croft. El objetivo es la fuente divina. ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Gracias! Hay una mujer en el valle. No es de los nuestros, pero tampoco es una de ellos. La vi la noche que mataron a Elías. Luchó contra los hombres que nos perseguían. Ahora escucho susurros de los exploradores más adelantados. Han visto a mi padre y a esa mujer libres y sin ataduras. ¿Quién sabe lo que ella busca o si es digna de confianza? Pero si nos trae de vuelta a mi padre, tal vez Dios no nos haya abandonado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!